Mariana Echeverría, una figura conocida por su participación en Guerra de Chistes, reveló una anécdota durante una entrevista con Jordi Rosado. Mientras formaba parte del elenco del programa, tuvo la peculiar experiencia de asistir a una fiesta organizada por un narcotraficante. En un entorno surrealista, rodeada de dinero y drogas, Mariana y su equipo ofrecieron su espectáculo, pasando desapercibidos hasta el final, cuando fueron recompensados con fajos de billetes. Aunque el misterio persiste sobre quién los contrató y dónde tuvo lugar la fiesta, esta experiencia única, dijo a Mariana con una historia para contar, una que resalta los contrastes y las sorpresas que a veces trae consigo la vida en el mundo del espectáculo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.